¿Qué es la asamblea general? La decisión de la asamblea entonces es por mayoría aceptar las indemnizaciones, ¿qué pasa con el resto o todos van a quedar incluidos en esta modalidad? No, no, se tomó por mayoría la decisión de que individualmente se eligiera quién quería arreglar, así a simple vista la mayoría quería, queremos que también los otros van a llegar a un acuerdo porque corremos el riesgo de que si en el medio no sale un equilibrio o algo no cobran nada, entonces sería peor quedarse sin nada que con algo. La propuesta oficial de la empresa cesa entonces el 60% que corresponde a indemnizaciones, falta definir detalles, cómo, cuándo. El problema es el siguiente, la otra vez Carlos Mars, que es el abogado de Alemania, informó que ellos hacían cargo hasta un 60%, que querían tener una respuesta positiva de nosotros, ahora que tienen la respuesta positiva, el apoderado Pablo Serra la transmitió a Alemania, estamos esperando esa respuesta. Lo que nosotros queremos dejar asentado es que lamentablemente esta única fábrica en el país de Santa, que es la que provee Ruedan a través de que el gobierno de la República Argentina no pone una traba a la importación, nos encontramos que va a cerrar. También queremos dejar en claro que la empresa alemana está haciendo canibalismo, porque lamentablemente ellos están entregando ruedas de Europa hacia aquí y nos están dejando a nosotros en la ruina. No encontramos respuesta de nadie, únicamente de la provincia y de la UOM, pero del gobierno ni siquiera se han acercado a decirnos si necesitábamos algo. ¿Cuántas familias? 170 familias más los proveedores, algo que están dependiendo de esto, viviendo. Y estamos hablando de gente, en algunos casos, con muchos años de trabajo. Exactamente, hay gente que acá ya tiene 23, 18, 20 años y la otra. No encontramos como el caso mío, 61 años, 60 años, 63, que seremos 15 o 20, que eso no entramos a ningún lado más, muchachos. Lamentablemente tenemos que ver la forma de subsistir hasta que podamos cobrar una jubilación digna. ¿Qué sensación queda? No, no, es de dolor, no te puedo explicar, es una amargura constantemente que ninguno de los compañeros que estamos acá como ellos, ya de noche no dormimos nada, porque no podrá hacer frente a las situaciones económicas perjudicadas, discusiones con familias, con todo, y saber que salir a la calle a buscar laburo y no encontrar nada. Lamentablemente los muchachos acá están tirando currículum por todos lados, pero no tienen esa suerte de decir, vení que te llamo a trabajar. ¡Muchachos! ¡Muchachos!